¡Suscríbete al canal! 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 Ok. Exacto. Me darle bien. Gracias. Me darle bien. Gracias. Gracias. Me llevo a tirar. ¿Qué leでも? ¿T Aerolía? ¿Pu? Lucas, hay 2.. Si, ¿es ahí ya? ¿Me llevo un poco? ¿No? ¿¡Uno... ¿No? ¿Quieres un poco? ¿Puedo hacer el video? Ahora lo voy a hacer Seguimos... ¿Puedo hacer ese video? No te voy a lo ¿Puedo hacer un video con el video ¿Puedo hacer un video con el video? Supongo que es bueno Take un video con un video ¿Tienes que quede? ¿Puedo hacer un video con el video? ¿No como ven? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Saliste? ¿Le supposedo a jugar con el hilo? No. Vamos a.. ¿Presón 2 es kínate? Ok, estoy seguro ¿Listo dentro está? ¿Pzerá con el hilo? Oh, esche. Oh... Oh, no, no, Sophie. Sí, váme, váme. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es que si lo haría, si no lo haría. Si puedes ver que no lo haría. Me lo haría. Pero no lo haría. No, no hay nada. No, no hay nada. Pueblo. ¿No hay nada? No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Pueden caer en ese maestro licorio? ¿Pueden caer en ese maestro? ¿Pueden caer en ese maestro? ¿Pueden caer en ese maestro? ¡Foy para la que quede en ese maestro! ¡No me esta. ¡No me quedo! 2 maestro. ¿Puedo caer de mi mano? ¿Dale? ¿Te has le internet? No se queda. Sí, sí. No, sí. no, sí. No, no, no. No. No, no, no. 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 No, no, no. No. It's okay. In the end right. ¿No pueden ir bajar? ¡Bien! Y muerto, vamos a ir. ¡Bien, guerto! ¡Bien, guerto! ¡Bien, guerto! ¿Por qué? ¡Bien, guerto! ¡Vacen, guerto, pocos para que no entran, ¿por qué? ¡No puedo ver si el tiene! ¡No puedo ver si el. ¡No puedo ver si el, no puedo ver si el.